Bienvenidos a este vídeo, donde vamos a ver cómo y cuánto puedes ganar jugando Death's Kingdoms, el DEX que también es un juego en la red de Harmony. Death's Kingdoms es una combinación de DEX, Exchange descentralizado en la red de Harmony, con funciones de un juego play to work con héroes y opciones para conseguir diferentes tokens. Antes de seguir, mencionar que este juego, como la gran mayoría, se encuentra en desarrollo, por lo que puede haber cambios en aspectos como funcionalidades del juego o precios dependiendo de cuando estés viendo esto. Así que tienes esto en cuenta y una vez finalices el vídeo, te recomiendo mirar la página web oficial para ver las actualizaciones de Death's Kingdoms. ¿Cómo puedes ganar? Por el momento existen diferentes formas de jugar y conseguir tokens en Death's Kingdoms, pero es importante destacar que los héroes, donde gira todo el formato play to work de esta plataforma, tendrán más funcionalidades en el futuro como el PvP, que aún está en desarrollo. Por lo que es muy probable que lo que consigas ahora con un héroe sea menos que cuando el juego esté más desarrollado y tenga más funciones y usos. Con esto dicho, lo que vamos a necesitar es un héroe, que puedes comprar en la taberna o taberna con Jewel. Actualmente es la única forma de comprar un héroe, en el Marketplace de la taberna. Con un héroe comprado, tenemos diferentes opciones actualmente. La primera es usar tu héroe en la quest o misión. Si vamos al map, en el castillo donde hay una fuente y pulsas, podrás ver la quest. Con un coste de 5 de energía y puedes hacer 5 misiones de golpe si tienes el máximo de energía. La energía se recarga a 1 cada 20 minutos. Por lo que cada 8 horas podrás realizar 5 misiones con un héroe. Las misiones te dan experiencia para tu héroe y hay una posibilidad de conseguir un token que se llama Defica Tears. La otra moneda de la plataforma que se necesita para invocar héroes. Si consigues este token, la recibirás directamente de tu wallet y la puedes vender por Jewel u otra moneda. Esta es la forma principal de ganar tokens en Defi Kingdoms en el castillo. Esta fue la primera implementación para poder usar los héroes. En este momento, también puedes hacer misiones en los oficios, que suele recibir más experiencia y recursos que en la misión del castillo. Por lo que te recomiendo usar tus héroes en las misiones de oficio y usar cada héroe en el oficio que le corresponde. Si pulsas en tu héroe en Flipkart, podrás ver de otro color un oficio destacado. Ese oficio es el que corresponde a ese héroe. Y en misiones va a consumir menos energía que haciendo misiones de otros oficios. Y por tanto, conseguirás más recursos y experiencia. En los oficios, hay cuatro diferentes oficios. Cada uno con sus aspectos diferentes. Y con diferentes recompensas. Pero principalmente, en todos ellos, recibirás objetos de ese oficio. Defica tiers y puedes conseguir también runas para subir de nivel tus personajes. Los objetos que consigues los puedes intercambiar por oro en el marketplace. Y por el momento, hemos podido ver que se podrán usar para hacer pociones en un futuro. Otra forma es alquilando tu héroe. Cada héroe tiene un límite de summon o de invocar a otros héroes. Menos la generación cero. Y puedes alquilar tu héroe por Jewel para que otras personas lo usen y así ganar Jewel extra. Aunque ten en cuenta que, si por ejemplo tienes tres de summon, solo puedes alquilar tu héroe tres veces. La otra forma es usar tu héroe y alquilar otro héroe para invocar un nuevo héroe. El juego tiene la mecánica de invocar nuevos héroes juntando a dos. Y si solo tienes uno, te permite alquilar y pagar Jewel para usar otro héroe. Ten en cuenta que invocar nuevos héroes requiere Jewel y es posible que el coste de invocar sea superior al precio que tiene en la taberna el héroe que conseguirás. Además, es bastante aleatorio el tipo de héroes que puedes conseguir. Y por ello, siempre mira en la taberna el precio para ver si puede salir rentable e invocar nuevos héroes. Por último, es el farming con LP tokens en Gardening. Aquí deberás crear un LP, por ejemplo Jewel UST, y depositarlo en Gardens para recibir el porcentaje anual que puedes ver. Ten en cuenta que el porcentaje anual hay una cantidad que son tokens bloqueados y que hasta pasados seis meses o más no podrás acceder a esos tokens. Por lo que, la cantidad que consigues de rentabilidad, descontando los tokens bloqueados, es inferior a la que puedes ver. Aún así, es otra forma de conseguir más tokens de Jewel, aportando liquidez y con el riesgo que tienen los LP tokens con Hyperbunerlos. ¿Cuánto puedes ganar? Respecto a lo que puedes ganar, la principal fuente de ingresos con tus héroes viene de las misiones de oficio, ya que las misiones de castillo es menos rentable actualmente. En las misiones de oficio podrás conseguir objetos de cada tipo de oficio que realices. Y estos objetos los podrás vender en el Marketplace, ya sea por oro o en trade como cualquier criptomoneda. Ahora, no tienen mucho valor en precio muchos de ellos, ya que aún no tienen un uso específico, aunque hemos podido ver que podríamos usarlos para crear pociones dentro de poco. Por ello, los objetos que puedes conseguir en misiones de oficio que tienen bastante valor o puedes conseguir una buena cantidad, son los Defica Tears, aunque con un precio muy bajo, o las runas para subir de nivel, que son Defica Svass, que son muy difíciles de conseguir, pero tienen un precio superior a los demás objetos que puedes conseguir en tus misiones. Es importante tener en cuenta que, haciendo misiones de oficio, tu nivel de oficio aumenta, y por tanto, las recompensas que consigues en un futuro serán superiores a las que consigues solo al empezar. Por ello, también hay que tener en cuenta que es un juego que premia a llevar tiempo jugando, y que de entrada puede parecer poco rentable, pero con tiempo jugando y subiendo de nivel, las recompensas van aumentando. El alquiler de tu héroe, si tienes una buena rareza y generación baja, tres o menos puede ser otra forma de conseguir algo de Jewel y amortizar tu héroe, aunque no podrás usarlo después para invocar si quieres, pero es una forma de conseguir algo de Jewel devuelto. También, el farming con el B-Tokens puede ser muy rentable, aunque no es tanto una función play to earn, sino más bien de farming, como puedes hacer en otras plataformas de FI. Aún así, si quieres conseguir más tokens de Jewel, es una gran forma para ello. Para terminar, y de forma resumida, si lo que quieres saber es la rentabilidad que te puede dar un héroe actualmente, es bastante poca. Si tienes dudas en comprar un héroe o no, mencionar que realmente al comprar un héroe, debes verlo como el uso que tendrá en un futuro con nuevas actualizaciones. Y aunque ahora puede que no sea muy rentable, con las nuevas funciones que añadirá, los héroes es muy probable que cada vez cubren más importancia dentro del juego. Puedes ver como van añadiendo nuevas funciones y actualizaciones, y las futuras actualizaciones que realizarán en el juego para hacerte una mejor idea. Espero que te haya servido para conocer más a fondo como funciona The FI Kingdoms, y lo que puedes ganar jugando. Recuerda que, si no tienes a cuenta con Binance, en la descripción vas a poder crearla. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame, no one might be nice to own a jet plane.